¡Aplausos! ¡Aplausos! Esto es la marcha, queremos estar aquí. Y es el cuarto lugar de destacar Nación Pueblo, de las que hoy tenemos muchas impresiones. Es súper feliz de estar acá. Creo que ya a las cuatro que estamos en el escenario, creo que ya somos ganadoras por estar acá. Nos duro a dar mucha felicidad para todos y somos ganadoras. Pero estamos acá en la campana, porque nada más. Así que nada, que nada más mejor. Y al final yo soy ganadora. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 que la diferencia de puntos es el segundo lugar obtiene 46 puntos por parte del jurado versus el primer lugar que tiene 54 puntos y la gran ganadora de esta noche de la escuelita número 4 aquí en Mulamba y Santiago está bien viendo tengo a dos queridas amigas tengo solo una foto en este momento pero vamos a conocerla dentro de un par de segundos es importante que gracias a este tremendo proyecto del canal Sarándula Gay estas nuevas artistas se lanzan al escenario y se hagan alzar a este ruedo de los transformistas y el aplauso para ellas también por favor que sean buenas artistas y el amor de la gente y el primer lugar de la escuelita número 4 es para la señorita primer lugar para la señorita Leilanda ¡Aplausos! 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 el primer y segundo lugar vamos a ver los aplausos por el segundo lugar de esta noche la señorita Nébula Nébulosa estoy muy feliz muchas gracias a toda la gente que me apoyó durante esta temporada creo que fue el valor que le dio la gente al hecho de haber aprendido y que la gente valore el aprendizaje que se tiene es genial agradecer a mi familia obviamente que siempre me ha estado bañando bravo yo creo que de aquí se viene así que muchas gracias este tremendo proyecto de la escolita 4 gracias a ganar farándula gay a nuestros auspiciadores a ti fuerte aplauso para la maravillosa José Malarraín también hay que entretener a ella mi compañero de la escolita número 4 acá en Buenalemar, Santiago ha sido una Bárbara Nielte muchas gracias a ti nos vemos en las coletas 5 que se viene pronto chao 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 Gracias.